La polémica respuesta del presidente Duque que invadió las redes sociales de memes, parodias y críticas. Un dispositivo inteligente será testigo clave en un juicio por feminicidio. Y la locura de un hincha por ver a su club. No para el huracán político por la muerte de ocho menores en un bombardeo a un campamento de disidentes de las FARC y que llevó a la renuncia del ministro de Defensa y un ingrediente adicional se sumó a la política. Esta respuesta del presidente Duque a un periodista en Barranquilla. ¿De qué me hablas, Diana? Los memes no se hicieron esperar. Y seguro conoceremos otras parodias, como ya ha ocurrido, con otros mandatarios, con otros descaches. En 1995, el entonces presidente Ernesto Samper aseguró que no sabía nada de dineros ilícitos en su campaña. Cualquier filtración de dinero, en cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Y en 2017, Juan Manuel Santos y su famoso me acabo de enterar. Me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones. La respuesta a los señalamientos sobre la plata de Odebrecht con la que se habría financiado irregularmente en la búsqueda de su reelección. El conflicto por el supuesto fraude de las elecciones presidenciales de Bolivia sigue movilizando a la oposición. Y en las calles, la violencia va tomando protagonismo. Pero esta vez está llegando a su límite. Acá te cuento por qué. La alcaldesa del municipio de Vinto, en Cochabamba, fue arrastrada por las calles, obligada a caminar descalza hasta una tarima en el centro de la ciudad. Allí le cortaron el pelo y le echaron pintura roja. ¿Su culpa? Ser del mismo movimiento político de Evo Morales. Los agresores de la oposición al gobierno la insultaron y la obligaron a asegurar que dejaría su cargo. Cuatro horas después fue rescatada por la policía. El hecho se suma a una dura jornada de violentas protestas en la región que además dejaron un muerto y 89 heridos. ¿Hasta dónde podría llegar la inteligencia artificial? Es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Pues parece que mucho más allá de lo que te imaginas. Alexa, la famosa asistente de voz de Amazon, sería testigo en un juicio en Estados Unidos. La ciber-testigo, como ya se conoce, tendría evidencia de un homicidio a través de su parlante inteligente con el que pudo haber grabado los minutos previos al feminicidio. El novio de la víctima es el principal sospechoso, aunque este ya se declaró inocente. La policía le pidió a Amazon las grabaciones y aunque ya ha entregado algunos archivos, aún no se conocen los detalles. A ver, hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué serías capaz de hacer por amor a un club o por amor a unos colores? Te voy a contar una historia que es realmente sorprendente. Este fin de semana se va a jugar la final de la Copa Sudamericana y los dos equipos que la van a disputar son poco tradicionales, independiente del Valle de Ecuador y Colón de Santa Fe de Argentina. Y sus hinchas, sí, locos por este partido. Jorge Nini es argentino, hincha de Colón de Santa Fe y a sus 55 años está haciendo una locura bonita, como él mismo la llama. Nini, conocido como El Ganso, está viajando en este momento desde Santa Fe hasta Asunción en Paraguay en bicicleta para lograr llegar al partido de este sábado por solo amor a su equipo. Nini recorrerá 950 kilómetros entre una pequeña ciudad en Santa Fe, de la que salió anoche, hasta la capital paraguaya. El hombre viaja sin boleta, pero ya la Conmebol le aseguró que cuando llegue tendrá un lugar en el estadio. Ahora quiero que me cuentes si tú has hecho alguna locura similar por amor a tu club o por amor a los colores. Déjalo acá y leemos los comentarios. En los últimos tiempos, mucho se ha hablado sobre la igualdad en el deporte, sobre la lucha entre el feminismo y el machismo, sobre las condiciones de las mujeres para entrar a un mundo de hombres. Hoy te voy a contar una historia que sentará un precedente. Una de las luchas en el deporte es lo desigual de los sueldos y cobros entre los hombres y mujeres que compiten en una misma disciplina. Parece una locura, pero ya hay un país que tratará desde su lugar de igualar el panorama. La Federación Australiana de Fútbol da el primer paso. Anunciaron que llegaron a un acuerdo con los sindicatos de las jugadoras y de los jugadores para que ambos en las elecciones cobren lo mismo y no solo ganarán el mismo sueldo, sino que además recibirán lo mismo por el aporte publicitario. Pero no solo igualará lo deportivo y salarial, sino que además harán una ley que proteja a las mujeres de estas elecciones a la hora de quedar embarazadas, para que puedan desarrollar su actividad y mantenerse laboralmente afiliadas. Sin duda alguna esto será un hito, marcará en el deporte un antes y un después. Nos vemos mañana a la mano.